¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Muchas ganas, llevo rímel pero... Y llevo aquí una mancha Llevo rímel pero Isabel seguro que me lo quita Porque tenemos que tratarlas Así que bueno, si me acompañáis Conmigo Empezaremos este vídeo Pues aquí estoy, en el gabinete de Isabel González Me va a hacer un lifting De pestañas, bueno ya os lo he comentado Mirad, yo ahora mismo llevo rímel, ¿vale? A ver, enfócate Y bueno, ahora vamos a ver Mirad, aquí Isabel Lo que tiene, esta es una nueva máquina ¿Esta máquina de qué es? Es cavitación, vacúm, ultrasonido Radiofrecuencia corporal y facial Mesoterapia virtual Vamos De persona, de todo Aquí Tú entras aquí y sales Nueva Tiene hasta un gris de pelo ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí Esto es un tratamiento capilar Para ayudar Al crecimiento del pelo ¡Qué fuerte! Vamos, que aquí entras Te puedes quitar el pelo O poner lo que quieras Tienes láser Y tienes crecimiento de pelo Lo aquí tiene Todo esto es de la preso ¿No? Los pantalones de la preso Luego esta es otra máquina de cavitación y radiofrecuencia Pero como hemos adquirido una nueva Pues esa ya no la vamos a gastar ¡Qué guay! ¿Y esto es lo que me vas a hacer? Sí Vamos a preparar todo el kit Aquí tiene todo lo que viene siendo uñas y demás Y bueno, es que tiene de todo Es que podéis entrar en el Facebook y podéis ver la cantidad de servicios que ofrece Yo estoy encantada Te lo olvides Y es que Pablo ha salido de imprevisto Pero está aquí Soy infiltrado Acaba de llegar Y aquí estamos con Isabel Hola, ¿qué tal? Nos va a explicar un poco cómo es esto del lifting de pestañas Porque no es... No son extensiones de pestañas No, a ver Tiene tres fases, ¿vale? Lo que se hace es Ponemos una almohadilla en las pestañas de abajo Para pegar directamente las pestañas Porque no se pueden mezclar con las de arriba Después ponemos un bigudí de silicona Donde ponemos una especie de pegamento Y se va estirando la pestaña Bien estiradita Hacia arriba Toda que quede bien pegadita En el bigudí de silicona Empezamos con el primer producto Que se deja unos siete minutos Lo retiramos Ponemos segundo producto Que es para neutralizar, digamos Se deja actuar unos ocho minutos De ocho a diez minutos Lo retiramos Y ya ponemos el tinte Para que la pestaña quede bastante negrita Y dé el efecto este de lifting Bien estirado hacia arriba Y se vea Con el negro Vamos a hacer que la mirada sea más jugosa Como si llevases rímel ¿No? Sí El tinte que te da el rímel Correcto Qué guay Lorena tiene la pestaña bastante grande Tiene mucha curvatura Entonces le vamos a poner un bigudí De una talla L Para levantarle más Pero que quede natural Porque si ponemos una S Con la pestaña tan larga Se le va a quedar muy rizadito Mmm Pero esto Hay que decirlo No es una permanente De pestañas Esto es un lifting de pestañas Una permanente ¿Qué es? O sea una permanente Es que te Una permanente Queda más rizada Me duele mucho la mano Nada Queda más rizada la pestaña Y con el lifting de pestañas Que da una mirada Digamos La pestaña queda totalmente realzada Estirada Entonces da como más amplitud Se nota más la pestaña Vale Si vamos a empezar ¿Cuánto tardaremos más o menos? Aproximadamente unos 50 minutos Vale Pues no me voy a poner cómoda Pues ya lo habéis visto De todos modos Ahora vais a ver todo el proceso Todo lo que me va poniendo Y demás Y ya está Antes de empezar Vamos a limpiarle bien la pestaña Con un desmaquillante no oleoso Le hemos retirado Y luego con estos bastoncitos Lo que hacemos es Digamos Quitar todo el exceso De máscara de pestañas Que lleve la clienta Para que en el beauty Se pegue perfectamente Ahora vamos a poner Un parche Para coger las pestañas De abajo Una vez pegadas las pestañas Al beauty Vamos a poner el primer producto Que es para que la pestaña Se quede totalmente Con el efecto lifting Estirada Y con esta forma Tan realzada Una vez retirado el producto Vamos a poner el siguiente Estamos procediendo A retirarle Todo el exceso Del producto Y así ahora Realizaremos El tinte De pestañas Arbucie De pestañas Vamos a poner el segundo Arbucie Y así ahora Un parche De pestañas Y así ahora Vamos a poner los aliados Y así así ahora Y así ahora Vamos a poner el siguiente Arbucie De pestañas Y así ahora Vamos a poner el punto Pues espero que os haya gustado el vídeo, estamos al lunes ahora mismo, esto me lo hice el jueves y la verdad es que las llevo muy bien, puedo ponerme rímel perfectamente, puedo hacerme lo que quiera, no me molestan para nada. Y me parece muy buena alternativa también a las pestañas postizas o las extensiones de pestañas porque la verdad es que les da un efecto muy natural y te las abre enteras, te las estira y se te quedan como más estilizadas y eso me gusta mucho también con el tinte para aquellas personas que tienen las pestañas pues un poquito más claritas o rubias, está muy bien porque no tienes necesidad de ponerte rímel ni nada más. Si os habéis fijado yo ya me he teñido las cejas porque al principio del vídeo yo salía de la peluquería y llevaba las cejas muy oscuras y ya me lo he rebajado un poquito ese tono tan oscuro y creo que está muchísimo mejor. Por las pestañas deciros que las llevo súper cómodas podéis ver, yo ahora mismo no llevo nada ni raya ni rímel y estoy muy contenta. Así que si queréis más información o si os queréis hacer este lifting de pestañas lo tenéis aquí disponible en Valencia en el gabinete de Isabel González que ya os voy a dejar aquí abajo todas sus redes sociales y donde la podéis encontrar. Y nada espero que os haya gustado este vídeo y me gustaría también que me dejarais en los comentarios si os ha gustado, si alguna vez habíais oído hablar del lifting de pestañas, si os lo habéis hecho, si preferís otra cosa, si estáis súper encantadas, lo que sea. Me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios, que le deis like si es que os ha gustado y que os suscribáis a mi canal. También me gustaría que me dejarais si os gustan estos tipos de vídeo, vlogs de belleza en el que enseño cosas, que me hago tips o cosas así. Porque me sirven de mucho y así puedo mejorar el contenido de este canal. Así que nada espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!